Un minuto, una entrada, un morde versus Deleu Spiris. Dale, 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 ¿quién? Deleu Spiris. Dale, 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 dale Diez segundos. Tres. Dos. Uno. Ok, el leo. Ok, el leo. Morte, morte, morte. Morte, morte. Morte, morte. Morte, veintidós. Diez segundos. Dos. Ah. Tres. Dos. Uno. Uno. Ok, 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 ok. Ruido para esta batalla. A la cuenta de... Tres, dos, uno. Morte. Tres. 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 Tres.